Estás escuchando Espacio Nómada. No olvides suscribirte al podcast para no perderte ninguno de nuestros programas. Cada semana, un episodio nuevo. Dos años y doce días. En resumen, 744 días desde que se estrenó la última película de Marvel Studios, Spiderman lejos de casa, allá por 2019, verano del 2019. Y es el tiempo más largo que hemos estado sin película de Marvel Studios en cines. Anteriormente, el periodo más largo ha sido entre la película del increíble Hulk y Iron Man 3, perdón, Iron Man 2, que fueron un año, 10 meses y 23 días. Es decir, 693 días. Muy buenas, bienvenidos a Espacio Nómada. Saludos de un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Muy bien acompañado de nuestro querido compañero y amigo, Alex Sánchez de Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues estupendamente contento porque pensé que nunca más en la vida íbamos a tener un podcast dedicado a una película de Marvel. Pero nunca puedes decir nunca y aquí estamos otra vez, como bien dices tú, un montón de días y de tiempo después, pues para contar qué nos ha parecido esta película, qué hemos visto en ella y qué nos puede deparar el futuro del UCM con lo que hemos visto. Efectivamente, hablamos hoy de Viuda Negra de Black Widow. La última película de Marvel Studios en estrenarse, ya sabéis que es la primera de la fase 4 de Marvel Studios. Y decimos primera porque entre medias hemos tenido película de Spider-Man lejos de casa que aún así es después de Vengadores Endgame. La podemos incluir entre 3.5 la fase o algo así. Pero también hemos tenido las series de WandaVision, de Falcon y el soldado de invierno y ahora estamos teniendo la serie de Loki, que las tres se enmarcan dentro de esta fase 4 de Marvel Studios. Película Viuda Negra que se ha retrasado más de un año, se tendría que haber estrenado a finales del abril del 2020, pero por culpa de la dichosa pandemia del bicho, del bicho que dice que hace, pues hemos estado más de un año sin películas de Marvel Studios y sin poder ver la despedida de Scarlett Johansson con el papel de la Viuda Negra de Black Widow. Ya hablaremos si despedida merecida o despedida despagada. Hablaremos esto en el chat, también lo hablaremos bastante, porque también recordad en las redes sociales, en arroba Capitán Nómada y en arroba Universo Alex hemos lanzado una encuesta en la que hemos preguntado vuestro parecer a través de esta película, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Si buena, mala, regular? Luego hablaremos de los resultados. ¿Por dónde nos estáis escuchando? En directo, en Twitch, twitch.tv barra Universo Alex y twitch.tv barra Capitán Nómada. También nos podéis estar escuchando en el diferido de YouTube, donde también saludamos a todos esos espectadores, tanto en directo como en diferido. Y también a los oyentes fieles del podcast puro y duro de las ondas Wi-Fi del Evox, donde cada semana sois centenares y yo que estoy muy orgulloso. Como equipo, Alex, creo que estamos muy orgullosos de estos oyentes. Muy orgullosos, sí, sí. Y que cada día somos más. Estamos muy cerquita de la meta de los 400 suscriptores, que recordad, es gratis suscribirte al podcast de Espacio Nómada en Evox. Solo tienes que hacerte una cuenta, que también es gratis. Y cada semana, cuando te suscribas, te notificará el móvil o el ordenador de cada programa que subimos nuevo esta semana. Dos programas. Hemos tenido el capítulo 5 de Loki y ahora estamos teniendo la película de Viuda Negra. Semana fantástica. La semana que viene vendrá el final de la serie de Loki con su sexto episodio. Dicho lo cual, Alex, vamos a entrar ya al turrón, al terreno de la serie, perdón, de la película. Es que tanto de hablar de las series, al final a uno le cuesta cambiar el chip, ¿no? Ahora estamos hablando de una película. Hacía ya desde la Liga de la Justicia de Zack Snyder que no hablábamos de películas. Aunque tampoco la hemos visto en el cine. Curioso, ¿no? ¿Hace cuánto que no vamos al cine? Madre mía. Ojalá. Yo la verdad es que ni lo recuerdo, si os digo la verdad. Al final he podido verla en casa, lo cual me ha permitido poder verla, que ya es algo, porque no las tenía todas conmigo. Pero bueno, la situación es la que es y hay que decir que, a pesar de todo, hace escasos minutos, bueno, ya y para ponernos también un poco en contexto, se han anunciado las cifras oficiales de recaudación de la película en su primer fin de semana por parte de Walt Disney y se nos presentan una película que ha recaudado 215 millones de dólares en todo el mundo, que es una auténtica barbaridad para los tiempos que corren. Es el mejor estreno. Es de 2019, desde diciembre de 2019, cuando se estrenó Star Wars, el ascenso de Skywalker, y obviamente es el mejor estreno de 2020 y de 2021. Hay que decir también que no llega a la mitad, pero diría que en torno a un 40% de esa recaudación proviene del Premier Access de Disney+, lo cual es también una barbaridad, ¿no? Cuando sabemos que es un servicio que ha tenido muchas críticas por precio, por digamos, algunos incluso lo tacharon de bajada de pantalones por parte de Disney, pero que parece que está funcionando y que, como digo, ha ocasionado, por ejemplo, en Estados Unidos un 40% y a nivel mundial una cifra casi pareja a la recaudación en cines. Obviamente esto viene de que en muchos países no están los cines abiertos o la cosa no está tan bien como para que la gente se atreva a ir a los cines, pero bueno, yo creo que es algo muy a tener en cuenta. Sí, recordemos que hoy en día la gente ya no va el mismo fin de semana al estreno. Hay gente que se espera una semana o dos semanas para que las salas de cine estén más vacías y es en ese entonces cuando la gente va al cine. De ahí también, Alex, que recordemos a la gente que hayamos visto la película, por cierto, el análisis va a ser con spoilers. Si no has visto la película, pausa el directo, quítalo. Pero si estás viéndolo esto en YouTube, también pausalo hasta que veas la película y evidentemente si estás escuchando el podcast, aquí es donde tienes que parar. Decía que hay mucha gente que no ha visto la película y por lo tanto en redes sociales hay que estar más cauto todavía. Recordar a esa gente que cuidado con, aunque sea de forma inconsciente, de hablar de la película de forma inconsciente en Twitter, que a alguno les habrá pasado, ¿no? Si no quieres soltar un spoiler, pero sin querer, hablando de cierto tema de la película, pues suelta el spoiler o la fotografía de turno. Cuidado, no seáis tan ansias. Esperaros al menos tres semanas o un mes. Y ya para mí me parece poco. Antes los spoilers se soltaban al año. Al año. Ahora es que hay gente que antes de que se estrene la película ya ha soltado spoilers. Esa es la dura realidad de esta película y de todas las películas que están saliendo en este año y en formato digital. Yo te digo una cosa, yo con una semana me conformo. Visto cómo es el panorama y con la velocidad a la que corre todo, con una semana me conformo porque, desde luego, tres semanas o un mes es que eso es imposible. Es imposible. Bueno, Viuda Negra, una película que va sobre la familia una semana después de estrenarse Fast and Furious 9, una película que va sobre la familia. La semana que viene creo que se estrenará alguna película sobre la familia también, ¿no? No estoy seguro. En verdad me estoy tirando el farol, pero algo sobre la familia siempre hay. Es curioso, es curioso. Luego hablaremos del poder de la familia en esta película. Antes de comentar aspectos específicos, Alex, vamos a ser sinceros. ¿Qué te ha parecido la película? A ver, yo sé que me van a caer palos, posiblemente, porque estoy viendo a la gente... Ya no voy a hablar de los críticos de cine y de todos esos periodistas, influencers, que de 10 estrellas le dieron 18.000 a la película, porque esto ya sabemos cómo funciona. Disney me deja ver la película, le hago publicidad a Disney, hablo bien de ella y sigo gozando de ir a entrevistas, de que me manden merchandising y todo eso. Y además gano un montón de clics y de likes y de me gustas y todo eso. No. Yo os voy a dar mi opinión sincera, me da igual que me digáis lo que sea, me da igual que haya tanta gente en internet que esté diciendo que es un peliculón increíble. Yo os lo voy a decir, para mí está en el top 5, y estoy siendo generoso, de peores películas del universo cinematográfico de Marvel. Y no lo digo por un aspecto o dos, sino que lo digo en general, luego lo desgranaremos, pero analizando diferentes partes de la película, juntando todo eso, me parece que estamos ante una de las peores producciones que ha hecho Marvel. Yo, por mi parte, dos veces he salido cabreado del cine con una película de Marvel Studios. Fueron Vengadores de la Era de Ultrón y Pantera Negra, más que nada por oportunidades pérdidas, pero con esta película, primero, no he podido salir del cine porque la he visto en casa, y segundo, la sensación no era de cabreo, sino de indiferencia. O sea, esto ya es raro que me pase con una película de Marvel, porque, aunque me salga cabreado, no salgo indiferente. Pero con esta es que, como que me daba igual, ¿no? Le he notado, ahora hablaremos de aspectos concretos, le he notado, en algunos aspectos, Sosa carece de cositas, no cosas en concreto, sino de esos detallitos que tienen las películas de Marvel, y... y algo que me ha llamado mucha atención es que no tiene escena de créditos al uso. O sea, tiene las normales, las de toda la vida, las letras blancas sobre fondo negro que van subiendo como un roller, pero las escenas de créditos artísticas, ¿no? Estas que te vienen con la sintonía de la película, y imágenes hechas con After Effects, muy chulas y demás, aquí no... ni eso hemos tenido en esta película. Sí. Por contra, y ya que comentas el tema de créditos, los créditos iniciales de la peli se utilizan para contarnos el pasado del personaje, ¿no? Y para contarnos historia. No son los típicos créditos que aparecen imágenes aleatorias, o que nos aparecen los propios créditos de los actores, directores, guionistas, etcétera, sino que los propios créditos, durante esa secuencia de créditos iniciales, se nos va contando parte de la historia de la película que nos introduce en lo que va a venir a continuación. Y por lo que he leído, y analizando es así, es la tercera película del universo cinematográfico de Marvel que hace esto, ¿no? Lo había hecho, si mal no recuerdo, Iron Man, y lo había hecho el increíble Hulk, y creo que ninguna más. Iron Man, creo que sí que lo hice, o sea, sí que tenía los créditos, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí, porque me acuerdo de la canción de Iron Man, de... Sí, no, pero a lo que me refiero es que los propios créditos estén contando una historia, que no sean simplemente créditos. Bien, bien, bien. O sea, que estén contando una parte ya de la película, que eso ya sea importante, ¿no? Sí, sí, sí. Por esa parte, bien. Yo lo vi bastante bien, estamos hablando ahora de aspectos técnicos, pero los créditos iniciales, sí. Los créditos finales, ya es cuestión personal, ¿no? Es como una película de Star Wars que empiece sin él hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, ¿no? Se ve raro. ¿Que pueden hacerlo? Pues pueden hacerlo, pero como que le falta algo. Pero ya te digo, eso no tiene nada que ver con la película y si la película hubiese sido buenísima, tampoco habría influido esto en mi opinión, la verdad. O si los créditos finales hubiesen sido buenísimos, tampoco influiría en que la película no me haya gustado, o sea, no tiene nada que ver. Y lo que vemos en la película, no vamos a narrar escena por escena, esto ya lo dijimos en el capítulo 5 de Loki, aquí igual no vamos a hacer lo mismo, yo creo que hablar sobre los aspectos que nos han gustado y nos han disgustado, yo creo que es mejor que ir analizando escena por escena por escena. Si con una serie de 50 minutos nos dura hora y media, dos horas el análisis, una película de dos horas y cuarto, pues se nos puede hacer aquí hasta el día de mañana. Así que vamos a contar lo que nos ha gustado y lo que nos ha disgustado y esos detallitos que hemos podido ver. Hemos visto la infancia de Natasya Romanov, con su familia en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en Ohio, con su hermana pequeña y con sus padres, su hermana pequeña Yelena Belova y sus padres Melina y... y no me acuerdo el nombre de Guardián Rojo, de David Herbúr, ya me saldrá el nombre, porque me quieres a leer Alexey, ¿no? Se llama él. Alexey, es Alexey, sí. Estaba en lo correcto, por no cagarla no lo he dicho. Es que me estaba pensando el nombre original del padre, que es Ivan, que ya lo dijo Cráneo Rojo en Endgame. Bueno, vemos a la infancia de Natasya como parte de una familia, la típica familia soviética, infiltrada dentro de la sociedad estadounidense, buscando, pues, información para vender a terceros, ¿no? a los rusos. Esto lo hemos visto en muchos productos audiovisuales, en muchos libros, sobre todo de Tom Clancy's, con sus novelas que han inspirado películas y videojuegos y series de televisión. y aquí, pues, también lo vemos. Esta parte de... de... de la película, Alex, ¿qué te ha parecido? ¿Te lo esperabas? ¿Esperabas que Natasya hubiese estado infiltrada de niña en los Estados Unidos? Sí, porque, bueno, esto es un poco... A ver, es un poco lo que sabíamos, ¿no? Digamos que... Esto es... A ver, es algo de lo que peca la película, ¿no? Y... y... y es un poco el problema que tiene el hecho de ser una precuela. No es solo que esté ambientada en... en hechos pasados, ¿no? Porque ya sabemos que está ambientada eh... eh... poco después de Civil War. De hecho, la película eh... tras... eh... tras esto, pues vemos como enlaza con Civil War. Pero... Pero también nos lleva a una infancia y a unos orígenes de la viuda negra que de alguna manera ya conocíamos. O bien porque lo comentaron en algunas... en algunas películas de pasada. Eh... bien por algunos cómics precuelas o que hacen... o que están ligados al UCM. O bien con... con declaraciones y entrevistas eh... a lo largo de estos 12 años, ¿no? En los que ha estado hablando pues tanto Kevin Feige como guionistas, productores, la propia Scarlett Johansson. Entonces, eh... ya nada más empezar la película tenemos una visualización de... de unas escenas que obviamente no las conocíamos pero que nos ponen en un contexto que sí que conocíamos. Entonces tampoco nos cuenta realmente nada nuevo, ¿no? Sabemos que los orígenes de la viuda negra eran unos orígenes como espía que era rusa que... que trabajaba o estaba infiltrada para... eh... enviada por los rusos y bueno y esos orígenes van hasta cuando era niña incluso sin ella quererlo o sin ella saberlo pues estaba trabajando para los rusos. Así que esto eh... tampoco me sorprende. Sirve un poco para... para establecernos... eh... para... para mostrar hasta dónde llega realmente eh... eh... el perfil de viuda negra de Natasha Romanoff como viuda negra y un poco para presentar también a sus padres, ¿no? ya de primeras sin necesidad después de tener que hacer una introducción cada vez que aparezca uno de los dos. Por cierto eh... tengo entendido que cuando un espía se infiltra en cualquier lugar si tiene que tener una identidad no va a coger su verdadera identidad. Entiendo... entiendo que suele ser así, ¿no, Alex? ¿En teoría sí? Pues aquí Natasha Romanoff la llaman Nat eh... y no se lo dice su familia se lo dice la gente de la calle mientras va en bicicleta. Buen espía. No por ella porque ella no tiene la culpa pero... muy bien eh... los rusos. eh... dicho esto y sin más porque tampoco es que hay mucho que comentar de esta parte de la película, ¿no? un flashback de la infancia de Natasha antes de irse a la Sala Roja tampoco... Sí, o sea, de hecho aquí lo único que vemos es un poco la introducción ya de su hermana y de sus padres para no... eh... para no tener que introducirlos después cuando ya aparezcan en versión adulta y también nos deja claro que en realidad no son una familia real. Eso también ocurre en los primeros compases ya cuando llegan a Cuba y del mismo modo ya nos dejan entrever para aquel que no conozca el trasfondo de la película que no haya visto nada hasta ahora y que no sepa nada sobre el guardián rojo nos deja entrever que el personaje de Alexei pues algo raro tiene, ¿no? eh... tiene ahí una fuerza muy loca corre como un avión y cosas por el estilo y que es capaz de volar agarrado al ala del avión sin pasar frío y sin ningún problema. Entonces ahí hay algo raro. Lo siguiente eh... a destacar, ¿no? es el general Ross ya sabíamos que iba a salir en esta película por los trailers eh... yo creo, Alex que el general Ross en esta película si no hubiese estado eh... tampoco habría pasado absolutamente nada no aporta mucho a la trama está para hacernos creer que están persiguiendo a Natasha pero tampoco es un... más que nada es... lo han metido para reírse de él, ¿no? porque creen que está en un sitio Natasha y cuando van resulta que lo que han utilizado es un... lo que han utilizado Natasha es un localizador y ella se ha pirado a otro sitio y está muy lejos de donde han ido las fuerzas de Ross a buscarla. eh... y o sea lo de Ross es meramente un calzador que metieron ahí para poder situar la película en la época en la que está, ¿no? es decir si la peli es justo después de Civil War bueno pues te vamos a meter a... a Ross persiguiéndote eh... porque has incumplido los acuerdos de Sokovia eh... y ya está ya tienes ahí el calzador metido ya sabemos que es en esa época y pa'lante, ¿no? eh... o sea todos esos rumores que había ahí de... que si era porque iban a crearse los Thunderballs que si Ross que si Hulk Rojo tal que es que hemos leído hasta de... de todo y al final pues no es más que un mero cameo como quien dice, ¿no? y encima un cameo eh... para dejarle en ridículo por cierto tenemos la explicación también del por qué le vemos tan desmejorado ¿no? y... y es porque lo dice Natasha en la película que parece ser que le han hecho un triple bypass recientemente y que el tío está jodido del corazón claro otra cosa que me pregunto esta película ¿cuánto tiempo después de Civil War ocurre? eh... ¿cuántos meses? ¿cuántas semanas? ¿cuántos días? porque yo pensaba que que Steve Rogers pues como mucho dos meses después o sea como mucho dos meses más tarde de haber pasado Civil War ya estaría salvando a Wilson y a y a Wanda porque tanto Jodalcon como Ant-Man hacen un trato con el gobierno y están en libertad condicional eh... libertad vigilada eh... no pero es que esto hay que pensar que esto enlaza directamente con Infinity War o sea piensa que cuando termina la película Natasha aparece con el pelo corto rubio y con el chaleco con lo cual eh... es un enlace directamente con con Infinity War o sea rellena todo el hueco de Trash Civil War y enlaza con 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 Infinity War eh... y y es curioso ¿no? es lo que dices o sea quiero recordar que Infinity War empezaba y aquí ya la puedo estar cagando porque mi memoria es como es ¿vale? pero empezaba con los vengadores eh... eh... la... 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 iba a decir la sección la facción del Capitán América operando en plan vengadores secretos o algo así eh... por su cuenta y con la viuda negra entonces yo entiendo que después de esta peli eh... eso enlaza directamente con unirse de nuevo a los vengadores de hecho al final lo dice Natasha ¿no? dice tengo que ir a buscar a la que es mi familia no sé qué así que eh... yo creo que ese es un poco el... el... el tiempo que transcurre desde que se escapa después de ayudar a Steve Rogers hasta que eh... ya enlaza directamente con... con Infinity War y... que por cierto ahí Senso dice aquí en el... en el chat el tema de cuando Ross acusa a a Natasha de atacar al rey de Wakanda desde el gobierno de Estados Unidos todavía utilizan el atentado a Tachaca como... como motivo para... para el acta de... para el acta de registro ¿no? lo cual pues... pues oye tiene gracia cuando todos sabemos que el culpable fue Cemo claro de hecho quien lo... quien lo... quien lo apresa es el propio Pantera Negra el propio Tachala después de esto entiendo que Tachala podría dirigirse al gobierno a la ONU por ejemplo y decir vale vale todo correcto todo está tranquilo todo bien no hace falta no no aquí se coge se va a a Wakanda y no dice nada a nadie y Viuda Negra todavía estando buscada buscada por atacar a Tachala en Civil War por evitar que fuese detrás de de Bucky y de Capitán América estas son de las cositas que tienen raro el meter la película entre medias hay veces que se siente que meterla en este periodo se siente forzado algo forzado es muy forzado tanto lo de Ross que estamos comentando como lo mismo del final que he dicho yo o sea el hecho de meter forzado no ahora tengo que ir a buscar a mi otra familia ahí ya aparezco con el pelo rubio y el chaleco de mi aspecto de Infinity War pues claro es forzado o sea para mí es uno de los aspectos que hacen que la película no me acabe de convencer del todo que quieran hacerlo de esta manera cuando pues para mí no tiene no tiene demasiado sentido la verdad podrían haber hecho una precuela total y absoluta ¿no? vemos referencias durante la película ¿no? de las pruebas que tuvo que hacer para su deserción a S.H.I.E.L.D. de lo que pasó en Budapest sus orígenes en la Sala Roja etcétera etcétera pues ahí había material y material y material para hacer una película sin necesidad de tener que meter forzadamente ese periodo entre Civil War e Infinity War mira hablamos de para enlazar entre Scarlett Johansson iba a decir yo entre Viuda Negra y Natasha Romanoff y Yelena Belova aquí a Yelena la vemos en Marruecos ¿no? buscando a alguien que lleva un maletín y resulta que es la cura para un control mental que tampoco se nos explica del todo en esta película de en qué consiste ¿no? porque con un químico te desbloquea el control mental ¿cómo te controlan mentalmente? con una bacteria con como en la naranja mecánica viendo películas sin parpadear con un chip con adoctrinamiento es que no lo explican y con un virus ¿no? con un aerosol se te va ese control mental es un poco el hilo conductor de esta película es un poco que no te lo explican del todo ¿no? algo lo explican porque es lo que estaban haciendo en Estados Unidos esta familia soviética pero no explican cómo funciona no explican si el control mental este que tienen aquí es un chip es una vacuna que le meten a las viudas negras si es el 5G no sé no lo tienen muy explicado ¿no? digamos que si mira es que es justo lo que dices mira aquí en el chat por ejemplo dicen que explican que es un químico pero en realidad más que decir que explican que es un químico dicen que es un químico pero claro yo creo que hace falta una explicación de cómo un químico es capaz de hacer eso y luego cómo cómo activas ese control mental y cómo controlas a la gente que está bajo ese bajo el influjo del control mental tenemos por ejemplo que con el soldado de invierno sí que se nos explicó había ahí un adoctrinamiento total y absoluto incluso había unas palabras para despertarlo pero con las viudas negras no vemos nada de ese tipo le decimos que es como un químico yo que sé algo que te bebes o que te tomas pero y cómo funciona es lo que dices tú cómo lo activo no sé no hay explicación al respecto luego usan una tablet para que una de las viudas se suicide cómo lo hacen eso si es un químico no no tiene sentido la tablet tiene no sé no sé no estas son cosas que que no termino de entender por cierto en la escena donde Jelena sale de su adoctrinamiento de ese control mental buena publicidad de Colacao en Marruecos madre mía no si estás fijado pero detrás había una pila de botes de Colacao que digo ostras esto en Marruecos es así si es así madre mía nos vamos para allá de cabeza me ha hecho gracia lo de y creo que al lado había otra cosa creo que era un detergente no me acuerdo la marca pero es el verde este no me había fijado en eso es que se ve se ve yo me quedé en vez de ver la pelea yo estaba mirando el Colacao digo mira ahí está ahora está ahí digo no sé si habrá pagado para aparecer en la película no lo sé no creo pero bueno después de este patrocinio de Colacao en Viuda Negra me lleva a pensar que se concatenan agujeros de guión tras agujeros de guión se activa el protocolo supervisor en la organización esta de las Viudas Negras tienen que buscar a la Yelena Beloba que saben que se ha llevado ese maletín con los frascos ese maletín que llega a donde está exiliada Natasha Barromanov en su caravana a las afueras de vete tú a saber qué ciudad o qué pueblo perdido de la mano de Dios pues ahí le llega cómo sabe Yelena que está ahí o cómo creo que en la película se explica que lo deja en el piso de Budapest Budapest no perdón Budapest y no vamos a empezar con Bonasgard y y el colega este de los chismes el que le proporciona munición armamento y logística en general le trae todo eso y claro no entiendo pero luego lo peor yo entiendo yo entiendo un poco que aquí el colega es el que hace de mensajero porque el colega es el que el recuerdo que le pide Natasha el piso franco y él le dice que no que ahora está ocupado por Yelena y cuando le lleva todas las cosas entiendo o sea si ha tenido contacto con Yelena pues imagino que hace de mensajero para llevarle para llevarle eso pero vamos que es algo que me saco yo de la manga porque es lo que yo he entendido al verlo porque tampoco lo explican eso es verdad un colega que por cierto resulta que ahora mismo podríamos buscar tranquilamente rebuscar un poco en Twitter y en redes sociales todas esas risas que tuvieron los insiders con respecto a todo el mundo que se rieron en la cara de todo el mundo y esto ya me cabrea porque encima se creen que los demás somos tontos y se ríen de nosotros cuando cuando había declaraciones de Ote Van Vele que es precisamente el que interpreta al colega y que todos daban por hecho que él era que él era Taskmaster ¿no? y pues al final hemos visto que no caretas de payaso es verdad que también Van Vele se ha reído de todos nosotros insinuando y dando a entender así con bromitas muy sutiles que él podría estar detrás de todo pero con ello muchos insiders se pusieron la medallita diciendo siguiendo esa broma y dejándose llevar y diciendo que sí que Ote Van Vele iba a ser Taskmaster y vemos que al final no ha sido o sea que una vez más tened cuidado con los insiders y con lo que dicen porque por muy obvias que os parezcan las cosas y por mucha razón que parezcan tener y por mucha información secreta que digan que tienen al final pasa lo que pasa mucho cuidadito por cierto quien sí que encuentra Natasha es el supervisor Taskmaster ¿cómo lo encuentra? ¿cómo la encuentra? o sea había un microchip un GPS en el maletín no se entiende ha tenido que seguir todo el camino de la maletín hasta vete a saber dónde está Natasha es que tampoco la pregunta que me hice yo fue no cómo la encuentra ¿cómo sabía que en ese momento iba a girar el cruce para disparar y dar de lleno en el blanco? eso es ¿cómo? ¿cómo llegas ahí? ¿cómo estás en el momento justo en el cruce justo sabiendo que ella va a ir al pueblo a tirar la basura y disparas y estás ahí? o sea es otra cosa que tampoco explican y que desde luego no queda muy bien es que esta película tiene estos momentos ¿no? al principio empieza la película esperanzadora para haciendo una nueva versión de Jason Bourne con peleas a lo John Wick que yo dije I like it pero con este tipo de cositas se nota raro por cierto en la caravana antes de que se desarrolle toda la trama Natasha ya nos deja entrever que se va a tintar el pelo de rubio lo digo por aquellos que dicen que se tiñe de rubio por honor a Yelena Velova no, no ella tenía pensado ya desde hace tiempo que se iba a tiñer de rubio porque vamos a ver es pelirroja así se infiltra mejor pasa más desapercibida sí digamos que hay que tener en cuenta que ella estaba ocultándose en una caravana en Noruega porque estaba en busca y captura entonces una de las cosas que quería hacer era pasar desapercibida y el teñirse el pelo entraba dentro de sus planes para un poco conseguir esa esa meta ¿no? de pasar desapercibida que que no la reconozcan etcétera etcétera pensad que es una vengadora que es conocida mundialmente y que cualquiera que la vea con el pelo pelirrojo y demás pues puede decir hostias la viuda negra bueno pues de ahí venía un poco el motivo ok y ya para cerrar ciclo guardián rojo ya lo hemos visto un poquito más en esta película lo hemos visto también en la cárcel etcétera etcétera tiene el suelo el super soldado ya lo dije en el capitán america perdón en falcon y el soldado de invierno que de golpe espero que no aparezcan super soldados debajo de las piedras ya es el el enésimo que sale ¿no? hemos visto al soldado de invierno hemos visto a a a jolín el que vemos a isaía y ahora hemos visto a a este otro después también de ver todo este ejército de flag smisers flag smisers que vimos en falcon y el soldado de invierno pero guardián rojo eh yo voy a destacar solo una cosa que dicen en la película y es que en los 80 por ahí no lo recuerda muy bien se peleó con el capitán america no no dice que capitán america eh tampoco sabemos si es verdad o mentira si fuera verdad podría tener relación con el viaje en el tiempo de del capitán america pero no sé yo creo que es más de fanfarrón que otra cosa pero es que tampoco tiene necesidad de mentir o sea todo el mundo sabe que el capitán america estaba hundido en el hielo y que en los 80 es imposible que haya luchado contra contra guardián rojo no sé tú de hecho se lo ponen en duda en la cárcel y y se cabrea sí 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 me resulta raro no tiene necesidad de mentir ya es un héroe han hecho figuras de él eh eh y todo el mundo sabe que cronológicamente no ha coincidido con con Steve Rogers después de descongelarlo ni antes de ni ni estando congelado o sea es imposible que haya encuadrado pero él insiste en que luchó contra el capitán america ahora bien es posible que haya luchado contra un supersoldado pero no sabemos si con el Steve Rogers que viaja en el tiempo para dejar las gemas y que se queda en el en el pasado ese podría ser un punto y otro punto sería pues otro experimento del gobierno intentando hacer un capitán america que haya pasado desapercibido igual que Isaía que Isaía tampoco es porque estaba en la cárcel eh no 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 pero pero o sea es Steve Rogers en teoría al que él se refiere es Steve Rogers porque es verdad que como apuntan aquí en el chat hay un momento en el que le pregunta a Natasha por él le pregunta oye te he hablado de mí y joder o sea él realmente se está se está refiriendo a Steve Rogers y él realmente o bien se ha vuelto loco y es la la idea de que se ha montado en su cabeza o realmente luchó con el capitán america pero es que no tiene sentido porque es verdad que es que no coincidieron en el tiempo eso es lo que lo que me hace pensar que mentira no es o sea él cree fervientemente que ha estado con Steve Rogers así que es lo que me hace dudar de si que es más verdad que mentira entonces esto a lo mejor lo podremos ver en otro momento o se nos puede explicar qué ocurrió en ese en ese momento sí de hecho choca también el pensar que que Rusia o la Unión Soviética de aquellas hubiese creado al Guardián Rojo como contrapartida al Capitán América sin existir el Capitán América en ese momento pero bueno al final es un arma más y en plena Guerra Fría pues también tiene sentido que o en época no Guerra Fría no en época anterior todavía con todo el miedo al comunista todo el tema de bueno todas las cosas que pasaron por aquella época pues tiene sentido que también Rusia joder con llamarle Rusia que la Unión Soviética quisiera crear un arma en la forma de supersoldado pero claro no como contrapartida de un Capitán América que en ese momento pues técnicamente no existe yo lo que tengo que decir es que a mí el Guardián Rojo me resulta un auténtico payaso es lo que no no como insultos sino como que se le ha utilizado en la película para ser un payaso ser el objeto de las bromas ser el bromista el elemento cómico de la película y eso le hace perder seriedad de hecho la versión del personaje que a mí más me gusta es la que está en la cárcel cuando está contando batallitas de cuando era Guardián Rojo se le ve serio se le ve un poco trastocado y se le ve usando sus poderes y demostrando su superioridad e incluso se enfada cuando le llevan la contraria con respecto al Capitán América en cuanto sale de ahí y empieza con las bromitas con las ñoñerías luego lo de probarse el traste su obsesión que esa parte me parece bien la de la obsesión de querer seguir viviendo en el pasado como Guardián Rojo que fueron sus momentos de gloria esa parte la veo bien pero el tema de utilizarle como el foco de las bromas de la película ese elemento cómico que Marvel tiene que introducir si o si o si no revienta en cada película pues ahí es otro de los elementos que me chirría de la película si mira de hecho Censo en el chat también comenta que en esta película es el mismo perfil que el de Drax totalmente desaprovechado Drax es el destructor el destructor totalmente o sea el Guardián Rojo está desaprovechado pero al mil por mil porque tenía un buen pasado o sea en el flashback sale bien él está infiltrado en una familia como si fuese una familia estadounidense es el padre de familia y cuando se presenta a Dreykov al final de este flashback él le dice yo quiero volver a la acción a ver cuando volvemos a la acción yo quiero estar al frente de todo y luego posteriormente en la cárcel que lo meten en la cárcel así sin más igual que en su momento en Estados Unidos a Isaías que lo metieron en la cárcel porque era un peligro pues entre comillas pues aquí igual no cuadra con Dreykov pues a Siberia a la cárcel o sea de hecho es que fue así él cumplió su misión y después de cumplir su misión pum a un gulag y es lo que sabemos de él y de hecho a partir de ahí es pues eso que lo utilizan como el foco cómico y el único momento en el que le debemos intentar hacer uso de sus poderes o luchar que es cuando tiene esa pelea contra Taskmaster es que el villano le pasa por encima directamente o sea le arrolla no acaba con él porque al final es un súper soldado y tal y se desarrolla la película de cierta manera que consigue escapar pero pero es que le pasa por encima o sea es que ni siquiera tiene un recuerdo más o menos obviamente no está en forma pero ni siquiera tiene un recuerdo de cómo solía luchar o cómo solía ser cuando cuando actuaba como el guardián rojo pasemos al eje central de la película tres nombres o más bien cuatro que son Supervisor Budapest Dreykov y la hija de Dreykov la primera vez que escuchamos a Dreykov y su hija y Budapest es en Los Vengadores del 2012 cuando tienen conversaciones Clint y Natasha y sobre todo cuando Natasha habla con Loki para intentar sacarle el propósito de Loki dentro del transportador a ver qué Nights está buscando ahí una táctica que también utiliza en esta película para sacarle la información a Dreykov y aquí ya se nos presenta todo esto que por cierto modo también Alex es lo que esperábamos ver algo de Budapest algo de Dreykov y algo de lo que pasó con la hija de Dreykov qué narices pasó con la hija de Dreykov para que Natasha se sienta tan mal consigo misma y aquí lo vemos y he de decir que como lo vemos es lo que no es lo que no me ha gustado de esta película y aquí es cuando digo que la película tendría que haber sido esto Budapest el pasado el que hizo con Dreykov y el que hizo con la hija de Dreykov y no y no y no lo que hemos visto ahora que es el después de que haya pasado esto consecuencias de cómo la gente se salva de las explosiones in situ es que es que no se los ha salvado Dreykov de una explosión sino que la hija que es más pequeña lo único que se ha llevado es una enorme cicatriz en la parte derecha de la cara y o sea de hecho me choca que antes mucho antes de que lo veamos en la propia película Natasha hace referencia al evento diciendo que básicamente reventaron y vaciaron por dentro un edificio entero y claro o sea quién sobrevive a eso pues en este caso todo el mundo porque es lo que hemos visto es el clásico argumento el clásico giro de película cutre de villano que sobrevive a su propia muerte para volver más fuerte y más villano y es lo que ha pasado en este sentido es lo que ha pasado en esta película y es un poco lo que comentábamos al principio te meten con calzador el hecho de que esté ambientada después de Civil War y antes de Infinity War para en realidad contarte la historia que te tendría que haber contado pero mucho más por encima de cómo te la tendría que haber contado es verdad que aquí nos presenta en un evento que es el atentado que decide cometer Natasha incluso estando una víctima colateral como la hija de Dreykov en el sitio y que esto le persigue durante todo este tiempo le hace sentirse culpable y es algo que no consigue superar y que busca redención constantemente por ese hecho pero igual que nos vendieron que esto es tan así que incluso le afecta hasta el final y que es por lo que decide sacrificarse en Infinity War tampoco lo llego a entender porque al final supongo que esa redención llega cuando derrota a Dreykov cuando ve que la hija está viva y que además les salva tanto a ella como a todas las viudas negras de ese control mental dándoles una segunda oportunidad una segunda vida entonces no entiendo tampoco esto que nos viene vendiendo desde hace muchos meses Kevin Feige y toda esta gente de que aquí vamos a ver las motivaciones que llevaron a Natasha a sacrificarse en Infinity War etcétera igual que también se contradice un poco con Endgame que se dijo en Endgame que la única familia que tenía Natasha eran los Vengadores y eso se ha mantenido hasta ahora entonces esta película está contradiciendo Endgame es un poco que no son su familia real pero aquí en esta película tanto a Melina como a Alexei como a Yelena los tiene como familia como si fuesen de su sangre o sea no no entiendo como luego en Endgame se contradicen es la típica la típica película que a ver como lo explico yo me esperaba ver una película de Marvel como el típico cómic de Darth Vader que te cuentan cosas de Darth Vader que mola mucho y que no contradice el canon de las películas de Star Wars pero lo que he visto es un cómic de Star Wars que te explican que pasa entre el episodio 4 y el 5 y la cagan aquí igual yo me he sentido igual que es innecesario que para mi lo saco del canon y no pasa nada y y no me cuentan nada nuevo porque no cuentan nada nuevo y si quieres despedir al personaje yo hubiese despedido del personaje mostrando ese paso de ser viuda negra a agente de S.H.I.L. ya está y el por qué porque sigo sin saber por qué que esa es otra efectivamente sí es que el problema de esta película es uno de los problemas que ya ve yo ya vengo diciendo cosas que no me están gustando y que no y que no me han parecido bien pero yo creo que el mayor problema de todos es precisamente ese ¿no? que es una película primero que a nivel técnico no está no está del todo bien hecha segundo que no acertaron con con la localización a nivel temporal de la película y tercero que no aporta absolutamente nada al UCM porque lo único que hace es reiterar sobre elementos de la historia de un personaje que ya conocíamos o sea se supone que aquí nos iban a contar cosas nuevas tanto del pasado de un personaje como de de lo que le llevó a tomar ciertas acciones en el futuro y ni la una ni la otra o sea como decía a mí me han estado vendiendo que íbamos a ver el porqué las razones que llevan a Natasha a a suicidarse yo no las he visto también nos han vendido que nos iban a a contar lo que pasó en Budapest y vale nos lo han contado pero nos lo han contado en dos frases es decir es que muestran un flashback en el de de 30 segundos y nos muestran unas palabras que cuenta Natasha de lo que pasó allí que estuvo con Clint de no sé qué se intuye una pelea en el piso se ve que estuvieron escondidos en un sitio y ya ya está eso fue Budapest o sea tanta historia con Budapest durante 12 años para que al final la resolución que tengamos es esta entonces bueno pues son cosas que vas sumando que entre que no está bien narrado no está bien mostrado y que encima lo que nos vendieron fue otra cosa pues a mí estas cosas pues hacen que la película para mí pierda valor uno de los giros de guión de la película es que se suponía que la hija de Dreykov estaba muerta y luego resulta que era el propio supervisor este medio cibor medio persona ¿no? porque le descargan archivos en de pelea y demás en en la nuca como si fuese yo que sé Matrix o un robot de de Terminator o de Star Wars y y resulta que el giro de guiones que pues eso que el propio Taskmaster que el supervisor es Antonia la hija de Dreykov que no murió como ya hemos dicho antes en la explosión sino que simplemente pues tuvo una cicatriz en la cara no tiene la cara totalmente desfigurada porque si la ves de perfil no notas que tenga cicatriz o si la ves del otro perfil pues sí se nota que tiene cicatriz he leído me he estado mirando a ver cómo cómo ha reaccionado la gente a esta película porque tenía mucha curiosidad y muchos decían no lo vi venir no sé qué y yo cuando qué quieres que te diga cuando cuando veo el flashback de la hija de Dreykov digo vale ya está este es el supervisor no hay más es que yo por lo menos efecto sorpresa no he tenido podía haber fingido yo solo en mi habitación viendo la película poniéndome las manos en la cara y diciendo no puede ser pero no es que lo vi venir igual que vi venir que Natasha no iba a morir evidentemente no iba a morir ni Yelena Beloba tampoco iba a morir es que no sé no sé el efecto sorpresa de esta película evidentemente es nulo es nulo es nulo y es verdad que siempre sabemos en estas películas que los superhéroes no van a morir porque al final son los protagonistas pero siempre hay alguna sorpresa que otra en esta obviamente no la hay la sorpresa que te puedes encontrar es que es verdad que el villano y su hija no han muerto pero o si te crees a los insiders quizás esperabas que Otefanbele fuese realmente Taskmaster y te has llevado la sorpresa pero pero desde luego mucho factor sorpresa no había y y además es que encima ya no solo es que no sea sorpresa sino que para mí es una cagada bastante gorda porque el hecho de introducir un personaje como Taskmaster que mola un montón en los cómics que en la peli mola un montón ¿vale? a pesar de que se aprenda aunque que usen la tecnología que al final para que sea más realista tiene más sentido que usen la tecnología para que aprenda los movimientos y todo eso se le ve un personaje bastante guay bastante un rival bastante chungo de batir y o sea de hecho le hace frente a un super soldado y le pasa por encima y y sin embargo luego nos encontramos con que eh con que adiós Taskmaster o sea no se lo han cargado es verdad no se lo han cargado pero claro al al quitar el control mental pues adiós a Taskmaster al menos como villano al menos como villano eh a priori ¿vale? porque luego pueden pasar mil cosas resulte que Antonia decida seguir siendo Taskmaster y le apetezca convertirse en yo que sé en una mercenaria o cualquier historia así ¿no? pero a priori a priori eh le hemos dicho adiós a este villano y y de una manera un poco extraña ¿no? un otro otro villano más desaprovechado que Marvel tira la papelera pero marcándose un triple sí porque estéticamente mola mucho su presencia es brutal eh y y a mí me da igual que sea hombre o mujer sinceramente eh pero sí que es verdad es que el final te deja pues igual que la película despagado eh dices vale ahora otro que se redime o que por lo menos eh con lo que tú dices queda la la duda de si se va a hacer mercenaria o o no mmm es raro es raro es raro y bueno pero al menos lo que está claro es que se han pasado por el forro el origen del personaje eso sí eso sí que yo creo que eso es algo que a día de hoy nos sigue fastidiando ¿no? eh ya no solo el cambio de género que sí han vuelto a cambiarlo de género eh digamos que aquí eh vale puede eh puedo decir que sin necesidad pero por otro lado al menos está ligado al guión ¿vale? y tiene más o menos tiene sentido pero el origen se lo pasan por el forro y tendríamos que estar ya acostumbrados porque esto ya sabemos perfectamente que no son los cómics que aquí usan a los personajes según ellos los quieran utilizar según les venga bien para la historia y y hacen los cambios que tengan que hacer pero cuando hay personajes que molan mucho en los cómics y que tienen una oportunidad genial para adaptarlos y los tratan de esta manera pues duele duele y a mí lo que han hecho con Taskmaster duele me duele menos por ejemplo con el guardián rojo porque es un personaje que no mola tanto y que la hayan tratado mal pues jode pero no tanto pero con Taskmaster si me duele especialmente si antes de continuar vamos a ver la encuesta que hicimos en en twitter eh la pregunta era sencilla ¿qué os ha parecido la película? y de hecho pusimos que podían los oyentes eh argumentar su respuesta eh las opciones eran muy buena normal mala y del montón puse del montón pero quería poner me que es lo que yo puse en twitter que me pareció me pues la opción ganadora es normal con un 46,3% o sea la mayoría piensa que es pues normalita ¿no? eh un 39,7% fue muy buena un 9,9% del montón y eh 4%, 4,1% pensó que era eh una película mala esto es un claro indicador ¿no? de están eh bueno que no consideran que es buena o muy buena sino que es normal ¿no? que no es eh para tirar cohetes y también bastante gente piensa que es del montón eh yo creo que es un indicador más que más que más que claro de de esta película y sí yo creo que de hecho eh si estuviéramos fuera de de pandemia eh no se hubiese estrenado en Disney Plus y y no llevásemos dos años sin ver una película de Marvel eh a mí me daría que estaríamos ante un pequeño batacazo porque es una película que realmente no es absolutamente necesaria en ningún aspecto salvo la escena poscréditos para el futuro de y aún así puedes eh no ver la película y no pasa nada es una película normalita y yo creo que el boca a boca le iba a hacer mucho daño pese a que hay película que que hay gente que afirma haber visto la mejor película de su vida la sensación general es que es lo que acaba de decir Raúl es normalita y el boca a boca habría llevado a que mucha gente no la viese en los cines y quizás esperase a más adelante cuando ya llegase a Disney Plus gratis eh ¿qué pasa? que bueno pues que hay muchas ganas de cine llevamos dos años sin ver una peli le han dado mucho bombo etcétera etcétera y al final pues la gente está yendo en masa pero yo en condiciones normales no las tendría todas conmigo porque pues porque no o sea lo hemos estado diciendo durante todo el podcast bueno Natasha se supone que pensaba que la sala roja estaba destruida con el final del Drake Off y demás resulta que ni la sala roja estaba destruida sino que ha mejorado ¿no? ahora están en una especie de litransportador gigante que está sobrevolando y por eso no detectan que esté ahí la sala roja sino que también Drake Off está vivo que maneja todo el quilombo y demás este Drake Off que tiene un ejército inmenso de viudas negras acondicionadas o manipuladas mentalmente como lo queráis llamar por todo el mundo y y este está en su habitación ahí en en el en el transportador este gigante en volando por los cielos para qué quiero decir no me entendáis mal cuál es su finalidad qué es lo que quiere qué es lo que hace lo contratan los gobiernos para que derroque rebeliones y y demás lo hace él por su cuenta y riesgo porque quiere manipular el mundo manipularlos para que quiere ganar dinero quiere ganar poder porque tampoco se nos deja muy muy claro en esta película claro la misión de de Natasha Romanoff es de una vez por todas matar a Dreykov no lo duda quiere matar a Dreykov y destruir de una vez por todas la sala roja y liberar a las viudas negras pero la la intención de Dreykov cuál es es que no lo sé es que qué quiere matar a la viuda negra no porque ya lo dicen para qué van a ir contra los vengadores no les interesa pero y el resto por qué derrocan gobiernos para ganar ellos dinero ganar poder o como mercenarios es que no sé no entiendo a mí también me choca el simple hecho de que al final todo esto haya pasado desapercibido o sea tienes organizaciones como SHIELD como HIDRA como los gobiernos etcétera etcétera y sin embargo se te escapa un megasatélite gigante que está en los cielos una organización de decenas de miles de viudas negras infiltradas en todas partes ocasionando estragos y es verdad que este es el objetivo de la organización que no sean descubiertos pero también me choca que después de 40 o 50 años o los que sean eso siga funcionando y nadie haya sabido absolutamente nada sobre ello sobre todo cuando tienes a alguien trabajando para ti como es la viuda negra también hay que decir y me diréis no pero es que pensaban que se habían cargado a Dreykov y que habían destruido todo eso y tal y cual ya pero es que hasta donde yo sé y por lo que nos han mostrado Nick Furya que sí es calvito pero pelo de tonto no tiene ninguno entonces a mí me sorprende mogollón que esto pasase desapercibido obviamente esto se cargaría la película que hemos visto no tendría sentido pero pensándolo fríamente cuesta 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 situarlo ahí por eso por eso tenía más sentido una película basada en todos los sucesos de Budapest vemos el como descubren todo el tema de la sala roja de Dreykov de encuentran a esta gente que se cuestiona por cualquier motivo el el pertenecer a la sala roja e e intenta salvar a su hermana y y ya está o sea no necesita más por cierto que Budapest creo que se nos confirma que ocurre en el 2005 puede ser 2005 por ahí bueno en cuanto a línea temporal pues 6-7 años antes de los sucesos de de los Vengadores 4 años antes de 4-5 años antes de Iron Man 2 no no queda mal podrían haber hecho una película tranquilamente si quieres rejuvenecer a a Scarlett Johansson ya Jeremy Renner ya lo hemos visto que con Nick Furia lo han conseguido y con la gente Coulson y bueno y en esta misma película o sea al inicio a Raquel Waste y a David Harbour les meten ahí unos retoques de rejuvenecimiento también porque es algo que no entiendo la película tiene 200 millones de presupuesto pero en cuanto a acción y efectos especiales y demás yo no la veo diferente de Guardianes de la Galaxia o de Ant-Man que tienen menos presupuesto es lo que que a donde se ha ido que sé que Scarlett Johansson poco no cobra pero jolín tanto yo yo es que tengo que decir que es verdad que hay escenas espectaculares que hay unos efectos especiales increíbles cuando cae el satélite toda la escena de la destrucción del satélite es espectacular pero yo no sé si coincidiréis conmigo pero hay momentos bastante cutres cutres que yo no me esperaría de una película de Marvel a día de hoy ¿vale? a día de hoy ¿vale? si echamos la vista atrás pues ahí es verdad que hay películas de Marvel que ahora mismo ya chirrían ¿no? yo me acuerdo de la mítica escena de todos los Vengadores saltando en la nieve en Ultron en la era de Ultron que si le echamos un vistazo ahora a toda esa escena inicial los efectos cantan bastante pero a día de hoy las cosas ya estaban súper conseguidas ¿no? y aquí en Viuda Negra sin embargo vemos cosas como Viuda Negra corriendo con una explosión detrás en plan película de la sexta por la tarde vemos ese salto que hace desde el helicóptero que hemos visto en los trailers y que en el trailer quedaba guay y que en la peli se ve perfectamente que es un muñeco de CGI y un montón de cosas más que yo con una peli de 200 millones de presupuesto que lleva dos años hecha porque es que dos años hecha no pero un año hecha mínimo ya terminada completamente lleva entonces esto da tiempo a revisarla a mejorar etcétera 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 y que luego llegues al cine yo no la he visto en el cine pero llegar al cine y ver escenas de acción con efectos especiales de segunda pues me parece un poco un poco jodido para lo que es el universo cinematográfico de Marvel de hoy en día o sea es que hemos visto cosas mejores en las series de televisión la verdad que sí la verdad que sí hemos visto peleas muy chulas hemos visto coreografías muy chulas pero en cuanto a efectos especiales sí que es verdad que cuesta cuesta y y sobre todo también ya te digo es que yo creo que lo más importante es un guión sólido y esta película está lejos de tener un guión sólido y y eso es importante sobre todo cuando es una película que está entre dos películas que ya hemos visto entre dos películas y más y y no lo hemos visto y conversaciones un poco rarunas y y la trama en sí o sea el tema de el tema de no saber el qué le hace manipular mentalmente a las viudas negras si un chip la hormona una vacuna el tema de la tablet qué pasa qué ocurre por qué de qué modo pero ya no sólo no sólo el guión o sea se nota en el guión vale se nota se nota también por ejemplo en lo que es la construcción de los personajes o sea vale a la viuda negra a Natasha Romanoff ya la tenemos más que construida y deconstruida no ahí ya poco hace falta ahondar aunque estamos viajando hacia atrás y estamos viendo motivaciones y cosas que le han hecho ser como es y lo hace de una forma muy leve y muy tosca pero personajes nuevos que se nos presentan como por ejemplo Taskmaster pues flojo ya lo hemos dicho David Harbour lo convierten en un payaso en la forma de guardián rojo cuando había potencial para realmente hacerlo un personaje que molase y de hecho vimos ahí tintes como digo en la cárcel y luego tenemos a Yelena Velova o sea Yelena Velova me parece un personaje con muchísimo potencial de lo más esperado de ver en la película nos han vendido por activa y por pasiva que es el legado de la viuda negra no en cuanto a que sea su sucesora sino que es lo que la viuda negra deja porque al final es otra viuda negra y viene del mismo origen y era su hermana etcétera nos han vendido todo esto con Flores Pugh que es una grandísima actriz y tal y de repente te encuentras con un personaje flojo un personaje sin carisma un personaje que lo único que tiene para destacar son las bromas sobre la pose de la viuda negra e incluso hasta las escenas de lucha sí son trabajadas pero se le nota que no está acostumbrada a este tipo de cine y a mí me ha parecido una gran decepción ojo vuelvo a decir una gran decepción el personaje en sí no la actriz ¿vale? el personaje de Jenna Belova me parece que está muy poco trabajado y que el origen que le han dado la primera la primera entrada que hemos visto de ella en esta película desde luego me parece bastante normalita tirando a mala y sobre todo cuando tu pretensión es que el personaje como veremos ahora dentro de un rato y hablaremos dentro de un rato pues tenga al menos un poco más de recorrido dentro del universo cinematográfico de Marvel es verdad que esto puede ser bueno porque le puede dar más chicha al personaje toda la que le ha faltado en esta película pero desde luego sale de la meta ya cojeando tú mismo lo has dicho la construcción de personajes nos hemos acostumbrado ya a la construcción de personajes de las series de televisión con más capítulos evidentemente más metraje para tener más tiempo de construir y de construir personajes lo hemos visto en WandaVision lo hemos visto en Falcon y el soldado de invierno y lo hemos visto en Loki ahora mismo también es verdad que Viuda Negra sin contar con películas propias ni con mucha presencia en pantalla con 5 o 6 frases en 6 o 7 películas ya se nos había construido un buen personaje tanto como para quererla y que sufrir los fans cuando murió en Endgame pero es que aquí lo que tú decías empieza bien con Guardián Rojo y luego se lo cargan Yelena Velova carisma el personaje no tiene no tiene no tiene el carisma que tiene Scarlett Johansson quiero decir Natasar Romanov no porque la actriz no tenga carisma la actriz tiene carisma pero el personaje no y Melina es que de Melina no hemos hablado nada porque tampoco tampoco es que es que Melina no o sea Melina Melina y es otro otro caso de desaprovechamiento puro y duro o sea Melina tenemos digamos la madre de las viudas negras y es un personaje que lo único que tiene que aparece es la coña de estar controlando mentalmente a los cerdos y el servir de enlace para colarse dentro del satélite de la base del cuartel general del villano por el resto tenemos a una grandísima actriz como Rachel Weiss que podría haber sido Pepita Pérez la de mi pueblo porque para lo que interpretó y para lo que ha hecho desde luego o sea totalmente desaprovechado eso está claro o sea ha sido meter ahí porque sí a una cara famosa para no hacer prácticamente nada yo creo que aquí hay un fallo de guión y de dirección de actores sobre todo también porque no tiene sentido lo que ha pasado aquí ya digo Josh Whedon le dio cuatro frases a Viuda Negra y el personaje evolucionó en El soldado de invierno no dice apenas nada y aún así con una frase del soldado de invierno y luego otra frase más aumentó su su construcción del personaje en Civil War más de lo mismo en Infinity War también alguna frase tuvo y se evolucionó aún más el personaje y aquí es que no mira que estos personajes han tenido una película para tener esas seis o siete frases y tampoco es que no no y además es que encima la propia Natasha para mí pierde pierde recorrido en esta película siendo un personaje meramente secundario en otras películas de Marvel tenía mucho más peso mucho más carisma y mucho más recorrido y aquí buscando el ablandar al personaje para ligarlo más para el concepto de familia a su pasado para demostrar que también es humana que etcétera 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 lo que hacen para mi gusto es cargarse a la verdadera Natasha Romanov que hemos visto en las otras películas que quieres hacer una película de la viuda negra yo creo que hubiese funcionado muchísimo mejor hacer lo que realmente nos decían que iba a ser esto y que yo no lo he visto por ninguna parte que es una película de espías te haces una película de espías previa a que a que trabaje para S.H.I.L.D. o incluso ya trabajando para S.H.I.E.L.D. antes de Iron Man 2 y haces un peliculón haces un Jason Bourne o un James Bond y haces un peliculón pero han querido hacer esto y para mí ahora vista ya la película ha sido un error total y absoluto y enlazando justo perdona y ahora te dejo enlazando justo con lo que has dicho antes de las series de televisión a mí es que me está dando miedo que nos estemos acostumbrando a lo que estamos viendo en series de televisión ¿vale? Llevamos 12 años viendo películas que no nos vamos a engañar salvo las dos últimas de Los Vengadores son películas que están cortadas por un mismo patrón que tienen ese sabor de Marvel que a todos nos gusta ¿vale? y me refiero a cómo presentan a los personajes cómo los introducen cómo interaccionan entre ellos el humor que tienen las películas la acción el final que más o menos suele ser el mismo ¿no? el villano que solo se utiliza una vez etcétera etcétera todo esto pues más o menos en general aunque hay casos casos diferentes pero en general están cortadas por un mismo patrón y luego ha habido un parón de dos años y en medio de ese parón nos hemos visto tres series de televisión donde ese patrón ha desaparecido por completo hemos tenido que se ha profundizado muchísimo más en los personajes los hemos conocido mucho más historias mucho más elaboradas diferentes más sorprendentes y nos han acostumbrado durante seis meses a ver algo de Marvel que no es lo que teníamos antes y que además nos ha gustado muchísimo y ahora de repente volvemos a ir a los cines con una película de Marvel que vuelve otra vez al patrón de antes personajes superficiales poco trabajados ese humor a veces innecesario y que antes nos gustaba mucho y que ahora de repente lo encuentro normalito tirando a burdo no sé si es esta película en concreto espero que sí y que y que y que espero que no se repita en las películas que están por venir ¿no? por ejemplo en Shang-Chi porque Eternos ya sabemos que va a ser una película aparentemente diferente ¿no? pero en Shang-Chi por ejemplo que todo apunta mismo patrón origen no sé qué villano presentación del personaje enfrentamiento final y tal y cual como un morde por medio pues esperemos que esto no sea algo que se alargue y que Marvel se haya acabado un poquito su propia tumba con las series haciendo un producto mucho mejor que que pasa por encima de lo que estamos acostumbrados en el cine no sé si me ha explicado diciendo todo esto pero a mí me da miedo que ese sea el proceso y espero que no sea así yo también yo también porque es el mismo es el mismo patrón que Capitana Marvel el mismo patrón que Pantera Negra Doctor Extraño Ant-Man y demás lo bueno o sea lo diferente Ant-Man era de las primeras sorprendió la tecnología el cómo el cómo se veía usaban los poderes y demás sorprendió en en Doctor Extraño y más de lo mismo sorprendió el personaje que tenía carisma etcétera en en Capitana Marvel y en Pantera Negra sí que es donde vimos ya empezar a haber carencias aunque Pantera Negra fuera nominada a mil Oscars y medio y ahora ya después de haber visto lo más bestia del UCM que es Vengadores Endgame y y después de haber visto las tres series que aún siendo series están al nivel de una buena película de Marvel hemos visto esto y voy a ser sincero después de ver la película estuve pensando y dije espero que Shang-Chi no vaya por los mismos caminos porque ahí ya es cuando empiezo yo a a tener miedo y a pensar cuando sea un personaje secundario que no conozco de nada no me va a interesar casi la película y tengo miedo de que ocurra eso como bien dices Eternos ya se dice que es una película completamente diferente de lo que hemos visto anteriormente pero también es verdad que cada película que estrena Marvel dice lo mismo y con Viuda Negra dijo lo mismo con Pantera Negra dijo lo mismo con Capitana Marvel dijo lo mismo con Sanchi ha dicho lo mismo y con Eternos ya hemos dicho que que ha pasado que está pasando igual entonces claro pero es que tú no tienes por ejemplo la sensación de que Falcon y el Soldado de Invierno que es una serie que nadie daba un duro por ella que no veía a estos dos personajes como protagonistas de un producto de Marvel no tienes la sensación de que esa serie pasa por encima pero años luz de Viuda Negra o sea totalmente totalmente o sea cualquier episodio de Falcon me parece mejor mucho mejor que Viuda Negra y el mayor problema es esta semana hemos tenido un episodio muy gordo de Loki que ya dije que es el capítulo con el que más me he entretenido y me he divertido de Marvel en general y a los dos días hemos visto la película y el contraste es muy bestia el contraste es muy bestia más allá de que Loki vista de verde y Viuda Negra de blanco en esta película pero no hay color como dices tú no yo es que no lo quiero no quiero ser tampoco agorero ni ni pensar mal y eso que a veces lo hago a veces cuando hablamos de todo el tema de la inclusión y la diversidad y todas estas cosas siempre dejamos ese pequeño porcentaje en el que pensamos que Marvel lo hace por por imagen y por por llegar a más público y en este caso no quiero ser tampoco agorero ni pensar mal ni ni nada y pero se me no puedo evitar que se me viene a la cabeza que esta película la han hecho por por hacer ¿no? por que es como una espina que tenían ahí y que por quedar bien con el público por darle un poco a Scarlett Johansson lo que pedía por quitársela de encima digamos venga vamos a hacer algo tal como salga mira Scarlett está contenta con ello el guión es un poco así tal no le vamos a dar mucho esfuerzo y para adelante y nos la quitamos y y a correr es que a ver pues yo no quiero pensarlo pero es que a mí a veces me da esa sensación Viuda Negra a ver Viuda Negra se podría merecer una película sobre todo por por Scarlett Johansson otra cosa es si esta era la película que se merecía el personaje y la actriz yo creo que no yo creo que esta no era la película de hecho ya lo he dicho es que la película era en el pasado pero más en el pasado en el 2005 con todo lo que pasa en Budapest y viendo en el principio de la película a Viuda Negra siendo una villana siendo mala yo no he visto a Viuda Negra siendo mala yo siendo rusa también no la he visto todavía aquí habría sido el momento de haberlo visto así y ver el por qué cambió de bando que le hizo click en la cabeza que es lo que tuvo con Clint Barton y que es lo que pasó con Dreykov con la hija y todo el tema de Budapest que lo repiten 3000 veces en el UCM esto ya no es como Budapest esto no sé qué esto no sé más y es que tampoco lo sabemos en esta película que hemos visto el viernes pasado porque más allá de cuatro flechazos en la pared del piso franco de Budapest de la explosión y de que han estado ocultos en el conducto de ventilación del metro y de Clint Barton vía voz a través de la radio pues no es que no sé es que tenía que haber sido en el pasado con Nick Furia siendo joven con Natasha siendo perseguida por Clint Barton y si el miedo era por meter otros personajes de los Vengadores en este caso Ojo de Halcón y Nick Furia dentro de una película de Viuda Negra yo no lo habría visto mal porque el eje central sería Viuda Negra yo lo que he visto también es que aquí podemos sacar chicha de donde queramos yo lo que he visto es que aquí podría haber sido totalmente necesario incluso ver a Clint Barton y a Nick Furia pero se habla de que esto era una película claro aquí entramos en polémicas dependiendo de a quien escuches y a quien no escuches pero se habla de que esto era una película de mujeres para mujeres empoderamiento femenino feminismo a tope y que no tenía cabida ningún personaje masculino salvo el villano autoritario y maltratador con el que había que acabar esto en cierta medida es falso porque hay otros personajes masculinos en la película de hecho tenemos a la figura paterna y tenemos al colega de Natasha que le ayuda con los pisos con las armas y con los vehículos y tal pero sí que es verdad que no es el motivo pero el hecho de no tener cameos de otros personajes que hubiesen sido necesarios quizás ni Furia no hubiese encajado porque solo lo comentan de pasada pero un cameo de Clint Barton hubiese encajado a la perfección tampoco es necesario porque no es necesario es un cameo un cameo nunca es necesario pero si hubiese quedado hubiese quedado bien a mí lo que me da miedo es que un producto al que le tengo muchísimas ganas y que por culpa de esta película ha descendido un porcentaje importante que es Hawkeye me da mucho miedo que Hawkeye vaya a beber mucho de lo que pasó con la viuda negra y lo que ha pasado en esta película y ya sabéis por qué primero por el hecho de seguir metiendo el dedo en la herida y en el querer recuperar lo que pasó con Natasha tanto el final de Infinity War como lo que pasó en Budapest ya no solo la misión de matar a Dracov sino el hecho de que parece que acabasen mal entre ellos aunque luego a futuro se reconciliasen pero parece que ahí hubo una pelea o algún problema entonces todo eso a pesar de que aquí nos hablan de Budapest y que se nos dijo que nos lo iban a contar todo sigue todavía todo eso en el aire y a mí me da miedo de que utilicen Hawkeye para volver otra vez sobre eso y que me quiten de lo que realmente quiero ver en Hawkeye que es esa historia con Kate Bishop con Echo con los rusos de la mafia del chándal y con todas esas referencias a los cómics de David Aja de Matt Fraction y David Aja o sea que a mí me parece que sobra me parece que sobra y ahora hablaremos si quieres de la escena poscreditos pero me parece que sobra sí antes quería hablar de otra cosa que se me haya pasado de hablar de Dracov y es su mecanismo de defensa su válvula de escape para que una viuda negra no le ataque a él no se rebele y le ataque hay mil formas diferentes de conseguir que alguien no le ataque pero aquí y esto es vaguería del guionista es no es que como huele la feromona que despide Dracov esa feromona hace que no le no le ataques te quedas a mitad del camino es ridículo es ridículo y te voy a decir por qué o sea una cosa es que se puedan sacar de la manga lo de las feromonas vale que impida que te acerques o que impida un comportamiento agresivo o etc pero el hecho de que te quedes a la mitad como si tuviese como si fuese en contra de tu voluntad como si te estuviesen controlando la voluntad que quieres pero no puedes con una barrera invisible ahí en medio lo veo total y absolutamente ridículo o sea cuando vi eso en la película dije no puede ser no puede ser que estén diciendo esto porque no tiene para mí no tiene ningún sentido o sea quieres hacerlo de las feromonas vale pues evita un comportamiento agresivo evita que se te acerquen yo que sé mil cosas pero no eso de que haya una especie de escudo invisible que te protege o sea me parece me parece absurdo es que podrían haberlo hecho pues con el condicionamiento ¿no? con el estar 23.000 días viendo un video o acondicionando en una habitación cerrada en una habitación roja cerrada por ejemplo mil formas para que incluso incluso se pueden sacar de la manga porque esto pasa con Natasha ¿no? lo vemos pasar con Natasha oye pues mira Natasha también fue acondicionada fue fue preparada y entrenada por la por la sala roja y consiguió escapar pero mira invéntate que quedó en su subconsciente una orden de no atacar a su creador o a su jefe o lo que sea y con eso sales del apuro no con una barrera invisible de feromonas no sé yo yo esto lo veo lo más ridículo de la película sin ninguna duda que por cierto luego Viuda Negra Natasha Romanoff provoca a Dreykov para que le pegue ¿no? para que le pueda bloquear el nervio de la nariz cuando a ver lo que tendría que haber hecho es yo creo que se mantener la respiración ¿no? y pegarle pues cuando no pero es que esto esto lo comentan esto lo dicen hay un momento en el que dice se lo explica Melina acuérdate cuando están urdiendo el plan le dice Melina oye que hay que bloquear el tal y Natasha le dice pues aguanto la respiración y dice no eso no sirve hay que bloquear el nervio cierto de todas formas yo pensaba que el plan de Natasha era bueno que el viejo este le esté pegando hasta que le dé un infarto porque hay un momento que casi no se puede mantener en pie el viejo el Draco es que ese es el plan me parece un buen plan si le provocas intentas que se sobre excite y le da un infarto y ya está ya has ganado pero no no es el plan el plan era pues lo mismo que con la conversación con Loki en Vengadores 1 un interrogatorio sin que parezca un interrogatorio que le está sacando la información creyendo que el otro tiene la sartén sobre el mango cuando es el huevo que está dentro de la sartén ahí bien pero el tema de la Feromon es que no me no no es ridículo eso es y eso lo digo desde aquí eso es baguería del guionista eso es no buscarle una explicación mejor porque si tú lo que quieres es que haya un comando una especie de bloqueo que impida que Natasha pueda agredir a su creador a su jefe a Dracov a su ex jefe puedes buscar mil cosas yo no soy guionista no cobro de ello pero vamos se me ocurren pues eso lo que tú has dicho que en su subconsciente esté arraigado uno de los comandos que sea no agredir a un superior pero no la Feromon es que ya te digo esta película y el tema del control mental es que no me cuadra nada o sea no te dejan no te explican realmente nada ya lo he dicho antes es que con un aerosol se le vaya este control mental yo creo que Baki estará pensando tanto tiempo para eso yo estuve en Wakanda un año y pico lo que sea para quitarme el control mental y aquí con un aerosol se acabó y tuvo que irse varios meses a Wakanda someterse allí a unos incluso no le vimos cortar lazos hasta ahora en Falcon y el soldado de invierno años ha tardado eso es eso es y no que lo que había en un aerosol que te quitaba el control mental pues muy bien pues de acuerdo mira otro flashback que me podría me hubiese gustado haber visto esto es el soldado de invierno contra Viuda Negra en esa misión mira si habían habían cositas del pasado de Viuda Negra más interesantes que esto si no se es que me pone mira que he dicho antes que es de las pocas películas que o sea de las pocas películas no perdón que a pesar de no haberme gustado no he salido enfadado de ver la película pero me estoy enfadando cuando me acuerdo de ello a ver es que a mi me pasa igual es un producto de Marvel te lo ves te cuenta una historia rellena huecos pero esto es esta sensación la tenemos los que leemos cómics también cuando te estás leyendo la saga la línea principal con los eventos y todo esto y todo muy guay y de repente te compras un tomito una miniserie de 5 o 6 números que te cuenta una historia intermedia y que te la lees y que ni fu ni fa y ese cómic es que ni te lo guardas lo coleccionas lo vendes en Wallapop o lo donas a una biblioteca ¿por qué? pues porque vale, sí te has leído una historia te cuenta algún detalle del personaje pero no aporta nada no es nada revelador y tampoco es algo que digas joder, me encanta me lo volvería a leer mil veces o sea, a mí me gustaría saber cuántas de las personas que se vieron la película ayer o antes de ayer se la volverían a ver hoy perderían dos horas y cuarto de su vida en volverla a ver otra vez estoy seguro que no muchas a pesar de que les hubiese gustado sin embargo si te lo digo de Endgame joder, hay película que hay gente que la estuvo viendo durante la primera semana todos los días y la veía súper feliz o sea, es que es diferente yo en Endgame fui tres días seguidos al cine tres días seguidos yo nunca había ido tres días al cine seguidos a ver una única película y con Marvel lo normal es que yo fuera dos veces a ver la misma película al cine con separación de dos, tres semanas pero iba dos veces y con Viuda Negra lo tenía facilito era ver la película en mi casa verla al día siguiente en mi casa otra vez antes de dormir o para comer o lo que sea he tenido este fin de semana mínimo cuatro veces diferentes cuatro oportunidades de volver a ver la película he preferido hacer otra cosa es así es lo que te he dicho antes y lo que tú has dicho con los cómics están los cómics de la serie principal que te enganchan y luego te sacan la miniserie y lo que he dicho yo están los cómics de Darth Vader Lord Oscuro que están muy bien y están los cómics de Star Wars que te cuentan las cosas entre el episodio 4 y 5 y las de entre el episodio 5 y el 6 que son para nada tú los ves y para nada y esta película es eso para qué para nada la película número 24 de Marvel y aún así creo que es la primera que para nada no sí ojo que tampoco está mal que no saquen películas para nada porque no todo tiene que contarnos la historia del universo cinematográfico de Marvel no todo tiene que avanzar la historia principal no todo tiene que tal puede haber efectivamente puede haber flashbacks puede haber tie-ins como lo llaman en los cómics películas que ocurren en paralelo como esta propia Black Widow otras historias pero el problema está en que no está en que Black Widow sea eso el problema está en que para mí han elegido mal el lugar donde encajarla y la película en sí es una oportunidad desaprovechada por todos sus problemas de guión por la poca profundidad y carisma que tienen los personajes por lo desaprovechados que están los villanos y por un montón de cosas que hemos llevamos una hora y media contando entonces el problema no está en que hagan este tipo de películas porque mañana te hacen una y a lo mejor lo bordan pero es que resulta que para mí es una concatenación de malas decisiones todo lo que hay en esta película yo incluso diría muy malas decisiones yo no sé repito los guionistas son dos guionistas y creo que es el equipo entero de fotografía no es que haya visto problemas pero tampoco he visto maravillas hemos hablado de Loki de planos que han experimentado que han hecho pues hoy este capítulo vamos a poner este plano a ver qué tal va y tal pero no sé no yo creo que el equipo estaba mal elegido desde el guionista hasta la directora hasta el coreógrafo no porque creo que es el mismo que el de John Wick pero pero no sé efectos especiales que será ILM pero aún así y lo que decías han tenido tiempo han tenido tiempo para hacer la película mira hay dos cosas aquí en el chat que me parece interesante comentar una dicen a mí Yelena y Guardian me han gustado querría ver más vale esto es lo único que yo creo que se puede sacar en claro o se puede sacar positivo de estos personajes ¿no? y lamentablemente o sea a mí me pasa yo quiero ver más de ellos pero lamentablemente no quiero ver más de ellos porque me han gustado tanto que quiero seguir viendo cosas de ellos ¿no? o sea quiero ver más de ellos porque me parece que son dos personajes que tienen potencial y que ha sido totalmente desaprovechado y eso me parece un mal motivo para querer ver más de ellos pero afortunadamente los personajes siguen ahí y sabemos por lo menos que uno de ellos va a volver sí o sí y yo espero que ahí ya desaten igual no todo su potencial pero que el personaje eh eh recupero un poco la senda de lo que tiene que ser ¿no? porque repito hemos visto ojo que ha pasado ya justo la hora y media y a Alex le ha ido el el la conexión esto siempre pasa a la hora y media de empezar el directo siempre le pasa Alex estás entre nosotros estoy siempre te pasa a la hora y media clavadas pasa sí tengo tengo un discord que a la hora y media cuando estoy en videollamada me corta los que seguís el el espacio nómada sabéis que ocurre sí 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 bueno decía eso ¿no? que ese es el el tema por el que yo querría ver más de de Jelenai del guardián y luego comentan también en el char Blackitus dice y que pase lo que pase en la peli sabes que Scarlet ya no volverá vale esto es verdad esto te da ya eh eh sabes que que la peli va a acabar como va a acabar y sabes que no va a ver más del personaje con lo cual pues ese factor de ver más de ella pues ya no te lleva a ninguna parte pero por otro lado yo creo que ese eso no debería ser tampoco un handicap ¿no? porque al final si te cuentan una historia independientemente de cuál ya sepas que va a ser el futuro de Natasha si te cuentan una historia intermedia que está bien pues te da un poco igual ¿no? incluso te puede eh te puede servir para conocer al personaje y e hilar con cosas que hace en el futuro que esto supuestamente ya lo dije antes nos vendieron que iba a ser así que íbamos a comprender cómo era la Natasha de de del futuro de los Vengadores de Ultron de Infinity War y yo eso no lo he visto por ninguna parte yo lo siento pero yo eso no lo he visto por ninguna parte yo el despedido del personaje no lo he visto como tal eh a lo mejor en la escena post créditos puedes tener un poco de de lagrimilla pero es que tampoco es eso o sea tampoco la acabas de ver largándose por cierto eh algo que me ha dejado también muy descuadrado es el final de la película ¿no? Dreykov ya está muerto entre comillas porque ya ha sobrevivido a varias explosiones pues aunque le hayas visto las gafas volar por los aires y sea un viejo decrépito eh nunca hay que decir que esté muerto porque no le debes morir solo se le envuelve en fuego y cae del cielo pero eso no significa que haya muerto ya lo hemos visto con Star Wars y con Marvel eso no significa que mueras eso significa pues que te haces pupita después de nada de liberar a las viudas negras de aterrizar en sanos y salvos tanto Yelena como Melina como Alexei como la propia Natasha dicen largaros vienen ya por nosotros largaros no sé qué yo me quedo en teoría llega el general Ross y ahí se corta y lo siguiente que vemos es ya a Natasha con el pelo rubio ojo pero espera ahí se corta pero llega el general Ross ¿qué pasa ahí? claro ¿qué pasa ahí? ¿a dónde llega el general Ross? porque obviamente al territorio ruso no va a llegar estaba el satélite sobre espacio norteamericano ¿qué pasa ahí? lo tendrían que haber explicado en los trailers se veía la escena de cómo llegaba general Ross allí aquí no aquí te hacen corte y dicen bueno pues ya está Natasha se va encarcelada y llega el Capitán América y lo saca de allí pero lo que ves lo siguiente es ya se ha teñido de rubio tiene el chalequito que le ha dado Yelena Belova y la vemos con el chalequito en Infinity War y ya está por cierto otro agujero del guión es pasa lo de Infinity War lo normal es que Natasha busque a Yelena a Alexei y a Melina y que sepan que están bien pero no 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 lo hacen no llora por ellos llora por Tim Clint Barton que está haciendo el mal por ahí pero por estos no hace nada no lo vemos en ningún sitio nada es lo que pasa hacer una película antes de que si no haces porque aquí vemos es lo que decías tú es una película de familia reconecta con su familia y de repente aunque se supone que ha reconectado con su familia que vuelva a tener relación con ella y demás pues resulta que ahora ya no se acuerda de ella para nada no es lo el problema que tiene pero ya te digo es el final también el corte que cuando vi el corte dije eh ¿dónde está? o sea ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pachado? eh digo y lo del tráiler porque yo cuando veía el entorno veía y tal y se acercaban digo ya está va a llegar el general Ross cuatro o cinco palabras y de alguna forma Yelena perdón Natasha escapará pero no no ahí hay un corte muy raro sí por cierto tardan en llegar eh también te digo desde que Natasha dice ya llegan y vemos la nube de polvo que levantan los coches hasta que todo el mundo se termina yendo yo creo que pasan cinco o seis siete minutos y yo jolín sí que tardan en llegar eh al sitio me recuerda al principio de de malditos bastardos cuando llegan al principio de la película los los nazis a la casa de el de la cabaña esta lo mismo ¿no? están tardando 23 mil años y aquí igual es que tardan 23 mil años en llegar y yo jolín como decía mi antiguo jefe son más lentos que el caballo del malo eh vaya si es verdad vaya si es verdad eh ahí dice Senso quizás es porque todos desaparecen en el chasquido a saber habrá que buscar info en el universo expandido de Marvel del rollo Star Wars jaja otro problema eh sabemos que que Infinity War tiene un un cómic precuela que que se explica como salvan a como sacan a Sam Wilson y a Wanda de la prisión que yo no me he leído y ahí se ve el mismo avión que llevan que vemos al final de la película que le da el amigo este a Natasha pero eh sigue siendo lo mismo tienes que explicarlo en la película no en las películas a mi no me vale que hagas un cómic explicando algo que tenía que haber visto en la película ya lo dije con el sable de Luke Skywalker en 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 el episodio 7 tienes que explicarlo si no lo explicas es un un completo fracaso de de trabajo de guión y de dirección y además estás metiendo rellenando huecos con un cómic en una película que está rellenando huecos el hueco en el hueco rellenando todo rellenar y todo huecos eso es en este caso yo creo que el experimento porque yo más que un proyecto yo creo que está en un experimento por mucho que digan no es que se merecía película es que no sé qué es que no sé más yo creo que eso es esto es así un experimento de ver cómo meter una película entre medias de de dos proyectos importantes como Civil War y Infinity War y ha salido ha salido rana ha salido rana y oye encantado de que a mucha gente le haya gustado mayoría pero yo como como fan de la saga y como lector de cómics que tampoco tiene por qué ser como lector de cómics porque a mí Thor Ragnarok que es muy distinto de los cómics me gustó y es verdad no me sentí cabreado porque entendí que esto es una película y los cómics son los cómics para ver lo mismo que los cómics me leo los cómics directamente pero pero como fan del UCM y como espectador no lo he visto ni coherente ni ni bueno para el personaje ni para la trama ni para la historia así que eh ¿qué te parece Alex si hablamos de la escena post créditos? adelante adelante porque la escena post créditos tiene también mucha chicha es es coña ¿no? es chicha yo me quedé también en plan pues bueno pues muy bien pues nada vemos a Yelena con su perro nuevo que que se va a visitar la tumba de de iba a decir otra vez Scarlett Johansson eh de Natasha Romanoff eh perdido en medio de de un bosque ¿no? de no sé dónde está la tumba la verdad está también hay varias cosas alrededor no sé si son más tumbas o qué no sé dónde está hay una cabaña eso sí eh una lápida donde pone el nombre de Natasha eh su el logo de Viuda Negra y pone un funeral por cierto que no hemos visto nunca también un funeral que no hemos visto nunca y donde pone hija hermana vengadora eh también típico de de cuando muere un vengador ¿no? eh hijo hermano vengador ¿no? siempre dicen lo lo mismo pues aquí igual es un guiño y nada se va ahí a a estar un poco con la tumba que no hay nada debajo también te digo no sabemos dónde está el cuerpo de Natasha está en el en el mundo de la gema del alma no sé no sé qué ha pasado con ella y aparece de golpe eh Valentina Valentina alegra la condesa Valentina alegra de Fontaine exacto es que a mí no me ha dado la tarjeta pues no me acuerdo del nombre es lo que pasa y le dice Yelena que no le molesten sus vacaciones ¿no? como que ya Yelena está contratada por Valentina y le dice que ha descubierto quién es el culpable de la muerte de Natasha y le enseña la foto de Clint Barton con el traje que lleva en Endgame y ahí se acaba la escena post créditos que que bueno si esta escena post créditos ya estaba hecha antes de Falcon y el soldado de invierno tampoco me lo veo yo como wow no sé no la escena es un poco extraña porque en Falcon y el soldado de invierno vemos que aparece Valentina y se presenta en esta película no se presenta con lo cual tenemos dos opciones o bien la rodaron a posteriori o bien la cortaron para quitar la presentación del personaje a ver tiene sentido tiene sentido que le hayan rodado esta escena mientras rodaban Ojo de Halcón la serie Hawkeye podía tener sentido no tienen tiempo no a ver la teoría dice la teoría por lo que hemos leído de declaraciones y tal es que esta escena ya estaba rodada desde el principio para Viuda Negra hace ya dos años lo que pasa es que obviamente la escena no encaja con lo que tenemos ahora ¿por qué? pues porque vemos como en Falcon y el soldado de invierno aparece Valentina alegra de Fontaine y se presenta en sociedad entonces mi teoría es que aquí en Viuda Negra también lo hacía pero esa parte la cortaron para no tener una doble presentación del personaje entonces cortaron ese trocito en el que ella se presenta y dice soy no sé quién y soy no sé cuánto lo cual también por otro lado no tiene mucho sentido porque según lo estoy diciendo ya me estoy yo ya se conocen ¿por qué? pues porque nos dan a entender que ya se conocen y que Jelena trabaja para ella entonces es un poco extraño también me gustaría ver exactamente en qué momento está ambientada la película porque es post Infinity War porque ya ha muerto Natasha pero ¿a por qué Clint Barton va? ¿a por el Ronin de Vengadores Endgame? ¿esto es posterior a Endgame? es verdad tiene que ser posterior a Endgame porque Viuda Negra muere en Endgame claro muere en Infinity War ¿no? no, no, no muere en Endgame muere de pelirroja no de rubia es verdad es verdad vale, vale no, pues dejadme me voy chao chavales no, nada mi memoria ya sabéis cómo es vale pues es posterior a Endgame efectivamente muere cuando viajan al pasado a recoger las gemas sí, vale estupideces de las mías no pasa nada ya caigo vale pues efectivamente es post Endgame pero esto enlaza claramente con la serie de Hawkeye o sea esto no hay ninguna duda encaja con Hawkeye y viene un poco a lo que comentaba antes ¿no? a mí me da miedo que ahora con meter esto de Yelena en Hawkeye pues me vayan a joder la serie que me han estado prometiendo que sigue los cómics de Matt Fration y David Zaha entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿por qué Yelena trabaja para Valentina? ¿cómo ha llegado a trabajar para Valentina? ¿qué cojones es Valentina? o sea esto todavía no lo sabemos y no sabemos dónde narices se nos va a explicar quién es y por qué está reclutando a superhéroes o sea tiene a Yelena y tiene a John Walker ahora mismo ¿qué es lo que se nos viene? Shang-Chi ¿va a reclutar a alguien también el Shang-Chi? ¿qué está pasando aquí? ¿sabes el peor miedo que tengo Alex? que en la serie de Hawkeye construyan una relación entre Yelena y Barton parecida a la que tuvieron en Budapest Natasha y Barton ¿no? que uno va a matar al otro y al final se hacen colegis y Yelena se una a los Vengadores que no creo pero si hacen eso es para decirles pues esto mismo lo podríais haber contado en la película pero cambiando a Yelena por Viuda Negra y cambiando la película de año del 2017 creo que ocurriría esta película ¿no? Viuda Negra 2017-2018 por 2005 que es cuando pasa lo de Budapest y ya está no hay ningún problema de haber hecho eso pero como hagan eso ya es que aquí hay un montón de posibilidades puede pasar lo que dices tú que al principio sea un encargo de ir a matarlo y luego se hagan amiguitos y la propia Yelena ayude en lo que esté pasando en Hawkeye también está el tema de que simplemente sea un cameo que aparezca en un capítulo y ya está también simplemente puede pasar que sea una de las villanas de la serie y esto enlaza un poco con lo que puede estar pasando si se hacen amiguitos pues entonces no tiene sentido que siga trabajando para Valentina aunque Valentina tampoco sabemos si es villana porque en realidad nada nos dice que sea una villana o sea a priori nosotros lo sabemos o nos lo imaginamos o lo intuimos pero nada nos ha dicho que sea una villana ella simplemente está contratando a mercenarios para hacer trabajos y ya está y luego está el tema de si realmente hay una intención de crear unos Thunderbolts o unos Vengadores Oscuros con todos estos reclutamientos con lo cual Yelena pues debería seguir un poco hacia adelante siguiendo trabajando para Valentina y un poco encajando con lo que dijimos porque esto no lo sabíamos pero yo recuerdo haberlo dicho aquí en el podcast o haberlo dicho en redes sociales hace muchísimo tiempo que cuando bueno hace muchísimo tiempo cuando pasó lo de John Walker en Falcon pensamos joder pues mira aquí se van a empezar a crear un equipo de Vengadores Oscuros vamos a llamarlo así y los otros miembros pues pueden ser tenemos a una viuda negra que sería Yelena tenemos a una Ojo de Halcón que podría ser el hermano de Ojo de Halcón que se rumorea que va a salir en la serie y podríamos ir de cada serie o de cada película y reclutando a uno con poderes parecidos y al final acabaríamos teniendo esos Vengadores Oscuros y por lo menos de momento parece que la cosa va por ahí y es lo que más me emociona de esta escena final pero el hecho de que la enlacen directamente con Ojo de Halcón sin motivo cuando en la propia película ya sabe o sea es que esto es que no tiene ningún sentido o sea en Viuda Negra hemos visto cómo habla Natasha de Clint Barton y le dice que estuvieron juntos que tuvieron la misión juntos que no sé qué que no sé cuánto que tal y hablan bien de ellos o sea se llevan bien y luego lo que le venden a Yelena es que tiene que cargárselo y que es un aliciente para ella porque que haya muerto Natasha es culpa de él y ya está venga es porque es su culpa y ya está y no te explico por qué tampoco ni nada y otro de los que se rumoreaban que iba a salir en los Thunderbolts o en los Vengados Oscuros era Hulk Rojo que yo pensaba que en esta película veríamos algo no a Hulk Rojo pero si algún guiño salía el General Ross y de hecho ya digo en los trailers salía el General Ross incluso parecía un poquito más joven y no hemos visto absolutamente nada no no si lo de Ross es meramente un cameo que ya hemos comentado que es totalmente innecesario e insulso insulso de hecho ni siquiera pensamos también incluso en Taskmaster en que tuviese un recorrido o que también fuese un fichaje y ya hemos visto que también otro personaje se ha aprovechado que pum eliminado de la ecuación si si la verdad que ojalá que no se hubiese gustado tanto como a muchos fans pero no ha sido no ha sido el no yo lo lamento la verdad porque la cogí con muchas ganas lo cual me imagino que también es un error pero pero yo estoy convencido de que de que hay dos motivos de que no me haya gustado tanto vale por uno es que me parece realmente a nivel técnico a nivel de guión a nivel de desarrollo de personajes y a nivel de historia me parece una película muy normalita muy regulera normalita me parece ser positivo diría regulera y luego aparte que también estoy convencidísimo de que el altísimo nivel que hemos tenido con las series de Disney Plus ha jugado también su papel en esto o sea ahora bien venimos de de sobre todo a nivel de desarrollo de historia y de personajes de cosas muy potentes y claro ahora de repente te encuentras con una película donde tienes solo dos horas durante todo donde todos los personajes menos uno son nuevos y ves carencias bueno tú lo cogiste con ganas yo la cogí sin pretensiones yo la cogí sabiendo que no iba a ser nada de Vengadores que no sería una película rollo Capitán América Thor o Iron Man que era una película normalilla y aún así a lo mejor por eso no ha salido cabreado por eso me ha salido indiferente pero aún así podría haber sido más y ya he dicho al final el dinero no lo es todo porque con menos dinero se han hecho mejores películas y aquí esta película ha costado 200 millones de dólares y ya digo no sé en el guionista no se lo han gastado en la directora no se lo han gastado y en los efectos especiales tampoco veo mucho que se lo hayan gastado y cosas espectacular como has dicho pero hay otras que son muñecos de trapo no CG yo creo que son muñecos de trapo algo más que añadir Alex alguna bueno mencionan a esto no lo hemos dicho lo tengo apuntado aquí mencionan a a a a ver donde está el nombre a Dinamo Carmesí ah sí a Crimson Dynamo por lo tanto pero se lo mencionan a a Guardián Rojo ¿no? lo confunden en el nombre sí le confunden el nombre lo cual nos da a entender que Dinamo Carmesí pues realmente existió en el UCM tú lo has dicho existió o sea que en el presente es muy difícil que ocurra ya veremos en en las películas en las series de de máquina de guerra y de de hecho de hecho puede ser que este y esto lo pregunto en plan en plan en plan loco ¿vale? porque ya antes lo hemos visto que mi memoria mal Dinamo Carmesí bueno tiene sentido que al final pues es un producto soviético entonces tiene sentido que existiese antes pero podría estar relacionado con lo que vimos en Iron Man 2 con el tema de de Weplash y el padre de Weplash y tal no nombran ahí en todo ese tema a Dinamo Carmesí algo me suena igual me lo estoy inventando yo creo que el propio el hijo Weplash yo creo que era una mezcla entre Weplash y Dinamo Carmesí pasa que no era Carmesí pero del padre no recuerdo gran cosa no recuerdo pero estoy inventando entonces puede ser a lo mejor sí que sale algún detallito en plan las típicas semillitas que dejan ahí y a lo mejor germinen y a lo mejor no y esa pues no germinó y aquí pues la han mencionado y tampoco sé mucho no creo que lo veamos de cara al futuro a no ser que sea una nueva versión de Dinamo Carmesí respecto a lo que mencionan en el o a lo mejor era propaganda del gobierno soviético puede ser a lo mejor no era no era nadie sino algo de propaganda pero bueno Alex y nos dicen aquí también que el el del pulso entiendo que el que se le rompe la muñeca es Oso un personaje también ruso que aparece en los cómics y la verdad es que yo no me había dado cuenta no sé si es que aparecen los créditos o hay algún elemento que le distinga algún tatuaje o se le dice su nombre en algún momento y yo no me he dado cuenta pero mira eso nos lo dicen por aquí en el chat puede ser puede ser algo más que añadir Alex pues ahora yo diría que no la verdad es que me he quedado bastante a gusto y quería decir sí bueno que al final la impresión que que doy con lo que es mi opinión de la película es bastante negativa porque analizando los elementos por separado bueno pues llevamos dos horas hablando de ellos y la verdad es que muchas cosas que me parecen dignas de de criticar sin embargo al final al final es una película que es verdad vale que sin pretensiones y sin nada tú te sientas y lo ves una tarde en tu casa y es como una película de acción media y bueno pues para pasar el rato para mí yo repito lo malo es que este está entre y siendo generoso entre el top 5 de peores películas de luce eso y que tengan que calzarla entre dos películas y que tenga coherencia con el resto de películas ahí está el fallo de esta película la llegan a hacer antes de todo y pues puede tener gracia pero entre medias pues no si no te has visto ninguna pues y solo quiere ver leches postiales y y demás y giros de guión previsibles pues aquí tienes tu película pero bueno Alex Sánchez Universo Alex como siempre todo un placer la semana que viene este podcast una hora y 57 minutos más o menos 58 va a durar ya veremos lo que nos dura el episodio 6 de Loki yo creo que más yo creo que más espero que dos horas justas pero yo creo que más ya veremos ya veremos ya sabéis el próximo si no todo va bien el próximo viernes tendremos el final de Loki aquí en en Espacio Nómada eso es un placer Alex como siempre y la próxima semana más y mejor seguro mejor y a los oyentes recordaros que nos podéis seguir en Twitch donde nos estáis escuchando en directo twitch.tv barra universo Alex y twitch.tv barra Capitán Nómada que nos podéis escuchar también en formato en diferido en directo en diferido en youtube y que también nos podéis escuchar como siempre en formato podcast puro y duro en ebox donde es gratis es sencillo suscribirse estamos ya casi de los 400 o sea que la semana que viene llegamos sí o sí y seguirnos en redes sociales en las redes sociales de Twitter Facebook Instagram de Capitán Nómada y de Universo Alex hasta aquí se despide también un servidor Raúl Buíguez alias el Capitán Nómada y nos vemos nos escuchamos nos sentimos la semana que viene un saludo hasta luego un saludo a todos hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!